hoy voy a hacer una de esas recetas para aprovechar los productos de temporada y en este caso esta receta va a ser una tatín de kaki como ya sabemos la tatín es una tarta clásica que se suele hacer de manzana o incluso de pera pero de kaki yo no la he visto así que como el kaki estamos en temporada de ellos vamos a aprovecharlo para hacer esta deliciosa tarta entonces es tan fácil como coger el kaki y empezar a pelarlo y a quitarle el tronco de dentro que es más molesto mientras sigo pelando y cortando todos los kakis os recuerdo como siempre que los ingredientes con las cantidades exactas están abajo en la descripción entonces una vez que hayamos troceado todo el kaki lo podemos trocear en laminitas en cuadraditos o en lo que queramos es indiferente vamos a coger una sartén majestad vitrinol la ponemos al fuego a potencia media cogemos la mantequilla y le vamos a echar un par de daditos de mantequilla de momento la dejamos que se funda muy bien pero con cuidado de que no se nos queme y una vez que esté fundida vamos a añadir todo el kaki bien troceado en la sartén más adelante le añadiremos los otros dos trocitos de mantequilla que faltan saltearemos durante unos dos o tres minutos el kaki para que se caramelice un poco y coja sabores tostados y a continuación le vamos a añadir el azúcar moreno esto ya va al gusto es decir si os gusta más dulce más azúcar si no menos pero yo calculo que con una o dos cucharadas será suficiente cuando ya veamos que eso está bien melosito con unos cinco minutos salteando lo llegará lo vamos a poner en una base para tartas o en algún recipiente apto para horno yo al final he hecho bastante poca cantidad así que ni siquiera me llega a cubrir toda la base de la tarta pero no pasa nada simplemente quedará más pequeñita cogemos la base de hojaldre y vamos a cubrir muy bien la tarta con cuidado de que no se nos salga ningún trozo de fruta recordamos que la tatín es una tarta que se hace al revés es decir el hojaldre que es la va a ser la base va arriba entonces la ponemos en el horno a unos 200 grados y sobre 20 minutillos esto ya calculando porque según el horno de cada uno puede variar simplemente tenemos que ver que coge este color doradillo y que esté bien hecho y crujiente y brutal entonces será el momento de sacarlo del horno y ya simplemente quedará desmoldar lo y darle la vuelta porque recordamos esta tarta está hecha al revés la parte de arriba es la que va abajo durante el cocinado una vez desmoldada ya se nos queda esta pinta que el aspecto no es muy bueno porque el kaki no tiene un color que digamos apetitoso pero el sabor os aseguro que es tremendo para finalizar le echado un poco más de azúcar moreno por encima y luego caramelizado con un soplete para que le dé ese toquecillo moreno y esta es la pintaza que se le queda a esta tarta así que espero que os haya gustado no olvidéis como siempre el like la suscripción compartir con vuestros amigos y nos vemos en la próxima receta